...de ese acuerdo, que diga, bueno, voy a mostrar realmente la camiseta de la educación. En este momento se produce una fuerte discusión entre alumnos, padres de familia, pero el presidente Cárdenas no dijo nada, para que sea el rapor del país, no le importa, no hay respuesta. Lo único que dijo es, para que se cabren los estudiantes, que renuncie la ministra, le voy a firmar su renuncia, pero después, ¿qué más hago? ¿qué más sucedió? Nada, clase normal, le vuelve toda la actividad normal, se sube un nuevo ministro que no va a hacer nada por la educación también, y todo sigue siendo normal, y es eso, lo que nosotros nos estamos buscando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted está reclamando, señora? Nosotros, yo por ejemplo, como es paciente en ciencias básicas, nosotros, en primer año se nos quita física y química, eso es una macanada, ¿cómo nosotros, en énfasis de ciencias básicas, no va a tener un primer año física y química? Nosotros, por ejemplo, llegamos al tercer año, nos vamos a terminar correctamente, nuestra malla está muy mal en eso, perdemos mucho nosotros, señora. La forma en que realizaron la toma, nada más que eso, porque para mí es una falta de respeto al director, al plantel docente y al resto de los alumnos que sí tienen que entrar a estudiar, nada más que eso, yo estoy de acuerdo con ellos, yo les apoyo en lo que piden porque tienen razón, pero hay formas de protestar, nada más que eso es lo que yo le cuestiono, no es la forma en que ellos hicieron, eso es lo que varios, sí, 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 eso es uno, y otra es la forma en que al director le dejaron ingresar, ¿por qué no dejan que entre al plantel docente? Nada más que eso, la forma en que se hizo, nada más que eso. Vamos a consultar con los alumnos, son 20 aproximadamente los que están dentro de esta institución, a ver si pueden comentarnos cómo están ustedes adentro, a partir de qué hora entran a ti. Entramos a partir de alrededor de las 2, 2 y media más o menos, un grupo de alrededor de 10 alumnos de diferentes instituciones, apoyando a esta institución que tenía la iniciativa y ahora ya nos hemos juntado con el centro de estudiantes y así como esto se da a nivel nacional, nosotros no damos ningún paso atrás, ya tomamos y no va a venir ningún padre a esta hora a decirnos que salgamos. Le estamos pidiendo disculpas a todo el estudiantado, estamos diciendo por qué estamos haciendo, ayer se difundió por los medios de comunicación desde que hoy es un paro nacional estudiantil y si vienen a reclamar de por qué hacemos de golpe, se avisó en los medios de comunicación y nosotros nos vamos a dar vuelta atrás. ¿Cómo están adentro? Estamos ahora, entramos en un grupo de menos 30. ¿30 más o menos? ¿Distintos colegios? Distintos colegios. Como yo dije hace rato, no de acá esté la madre, no de acá es a ti, no de acá es a CNC. Somos el estudiantado, somos los jóvenes que estamos peleando por nuestra educación y necesitamos el apoyo de los padres, que ellos tienen nuestra contra. Necesitamos su apoyo. Por una educación digna, por una educación de calidad estamos acá. ¿Pero hay unos estudiantes que manifiestan esto? Hay padres también y están los directivos. ¿Qué ustedes opinan de esta medida de fuerza? ¿Qué ustedes opinan de esta medida de fuerza? Sí, docente. ¿Pueden comentarles que están en estos momentos aquí? Señora, ¿todos docentes? Sí, docente. ¿Qué opinan ustedes como profesores de esta casa? No, no quiero opinar. ¿El director no se encuentra? ¿El director está allá? Vamos a hablar con el director también que está por aquí nada más. Vamos a tratar de cruzar aquí. Director, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Director, cuéntanos la situación actual. Ellos no avisaron que iban a ingresar. ¿Es la molestia también por parte del plantel de docentes y directivos? Nosotros nos encontramos con la sorpresa. Realmente, no puedo decir molestia porque hemos hablado antes de que si ellos querían hacer algo no se les va a prohibir. Pero necesitamos un diálogo para informar oficialmente a los padres, a la ciudadanía, para que no lleguemos a esto, ¿verdad? Y nos encontramos con esta sorpresa el día de esta mañana, el día de hoy. ¿Usted considera justa la reivindicación de estos jóvenes? La mejor educación, el reclamo, considero realmente justo porque por los datos estadísticos, ¿verdad? Es más que evidente. Que hace falta una mejora en el ámbito de la educación y en muchos otros ámbitos también, ¿verdad? Ahora bien, la manera en que tenga que estar reclamando, no sé, me abstengo. Muchas gracias a la postura también del director. Ellos ingresaron a las dos aproximadamente de la madrugada. Tomaron la institución educativa Estela Maris, están alumnos del ISAT. También están de otras instituciones educativas, acaban de recibir el desayuno y van a permanecer en este sitio hasta que se dé el diálogo con el presidente Horacio Cartes. Hay bastante movimiento en esta zona, padres acompañan también. Y es la postura que ellos están teniendo a estas horas de la mañana. También otros colegios están siendo tomados, según informaciones que ya recibimos, Yolanda Carlos, compañeros. ¿Y dónde está el colegio Estela Maris? Está sobre República Argentina y Concepción, cerquita nada más de la terminal de Omnibus. Bueno, perfecto. Gracias. Hay mucho movimiento, hay un caos también. Mucho caos. Gracias, Emilce. Gracias por este reporte. Bueno, hay que poner un poquito de serenidad, ¿verdad? El ímpetu de los chicos, ese mismo ímpetu que nos emocionó. Hay que saber manejarlo y para eso tienen que estar también los adultos. Era nunca dejar de lado el diálogo y la posibilidad de seguir charlando porque, como lo dijimos desde el primer día, ¿verdad? La reivindicación es la misma, Carlos. Todos buscamos lo mismo que es una educación de calidad. Hay que buscar la vía que nos una nomás.